Gracias, gracias Padre Gracias por amarme, murió por mí en la cruz, todo se lo debo Murió por mí en la cruz, todo se lo debo Porque el hombre no pudo hacerlo, él lo hizo, Jesucristo lo hizo Y a su vida en la cruz, en Calvario, por amor a ti y a mí Somos el fruto de su amor, somos comprados por su sangre preciosa En la cruz, en la cruz, ante el Calvario En la cruz, en la cruz, ante el Calvario, tu corona de espina le pusieron En la cruz, en la cruz, ante el Calvario, tu corona de espina le pusieron Por tu culpa, por mi culpa Tu corona de espina le pusieron Tu corona de espina le pusieron Gracias, gracias Padre, y gracias por amarme Gracias, gracias Padre, y gracias por amarme Murió por mí en la cruz, todo se lo debo Murió por mí en la cruz, todo se lo debo Y gracias, gracias Padre, y gracias por amarme Y gracias, gracias Padre, y gracias por amarme Murió por mí en la cruz, todo se lo debo Murió por mí en la cruz, todo se lo dejó Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos Gracias Padre, gracias que tú se nos hará Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Te amo Jesús, te amo Padre En la cruz, en la cruz de mi calvario En la cruz, en la cruz de mi calvario Tu corona de espina le pusieron Tu corona de espina le pusieron En la cruz, en la cruz de mi calvario En la cruz, en la cruz de mi calvario Tu corona de espina le pusieron Por tu culpa, por mi culpa Por tu culpa, por mi culpa Tu corona de espina le pusieron Y con las piernas le pusieron Gracias, gracias Padre, gracias por amarme Gracias, gracias Padre, gracias por amarme Murió por mí en la cruz, todo se lo dejo Murió por mí en la cruz, todo se lo dejo Gracias, gracias Padre, gracias por amarme Gracias, gracias Padre, gracias por amarme Murió por mí en la cruz, todo se lo dejo Murió por mí en la cruz, todo se lo dejo Gracias, gracias Padre Gracias por amarme Gracias, gracias Padre Gracias por amarme Murió por mí en la cruz, todo se lo dejo Murió por mí en la cruz, todo se lo dejo